Saludos, soy Cristian Macione de Remax Paradise y en este vídeo le voy a dar una orientación completa sobre los mejores lugares de inversión ahora mismo en real estate en la República Dominicana. He compartido el mapa de Google Earth para que podamos ver, entonces aquí tenemos la República Dominicana. Nosotros estamos ubicados en la parte con más interés, que es la parte del este, la parte turística. Aquí tenemos el aeropuerto de Punta Cana, que está localizado aquí, y después tenemos la parte de Bávaro. Voy a un paso más atrás y tenemos de la parte sur-este, tenemos la parte de Bahía Ibe y Dominicos también. Entonces, nos vamos a concentrar en estos lugares. Cuando ustedes llegan a Punta Cana, al aeropuerto de Punta Cana, todo el mundo piensa, dice, bueno, yo fui de vacaciones, estuve en Punta Cana. Realmente, el 90% de la gente lo que hace va a llegar a esa carretera y se va por el área de Bávaro. Toda esta área, como pueden ver, es un área grandísima, donde tenemos prácticamente todos hoteles con acceso al mar. Entonces, cuando el turista llega y dice que fue vacaciones a Punta Cana, realmente el 90% de los casos estuvo hospedado en esta costa, en uno de esos hoteles. Son muchísimos hoteles, entre los cuales el Hotel Meliá, Barceló, Iberostar, Bahía Príncipe, Excellence y así más aún. Dreams, todo eso. La parte que tenemos más abajo es la parte de Cap Cana. Todo eso es una realidad también muy, muy interesante, desarrollo inmobiliario, que también vamos a hablar ahora mismo. Entonces, llegamos al aeropuerto, tenemos esta carretera, la autovía principal, que nos lleva a la primera etapa, que es la parte de Downtown Punta Cana. En esta parte de Downtown Punta Cana es donde tenemos todo, una plaza comercial estilo Estados Unidos, donde podemos encontrar todo lo que necesitamos. Puede ser, tenemos dos supermercados, todos los bancos, compañías de seguro, farmacias, cinema, IKEA. Todo lo que podemos necesitar, lo podemos encontrar en esta área. También tenemos las formas de escoteca Poco Bongo y algunos lugares para salir de noche. La parte atrás es una parte de desarrollo también inmobiliario, donde hay varios proyectos. Son proyectos que, por ejemplo, el que está localizado aquí, se llama Casas. Es un proyecto que fue lanzado en 2020 y está a punto de entregarse ahora, tres años y medio después. Después tenemos el proyecto de Beach, ese de aquí, también, que sigue, sigue ahí. También, misma fecha, más o menos en 2020, 2021, se lanzó y ahí todavía no se ha entregado, pero también porque es un proyecto muy grande. Y después tenemos varias áreas de intereses. Hay otras, se llama Cityplace, que va a ser por aquí. Siguiendo la autovía, alejándonos de la playa, porque lo que tenemos en la playa es esto de aquí, que ahora llegaremos. Siguiendo la autovía de este lado, a mano izquierda tenemos todo lo que es Vistacana, la famosa Vistacana, que por ahí seguro han visto. Vistacana es un lugar donde durante la pandemia, como muchos lugares, tuvo un boom de la venta inmobiliaria. Se vendió de todo, tanto solares, como apartamentos y casas. Y ahí podemos tener cosas que se vendieron en 2020, 2021, económica, hasta cosas, ahora mismo, vías que están arriba de los 500 mil dólares. Tenemos duplex también, un poco más económico y otro más caro. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos un proyecto tipo Polito Caribeño, que estaba en 220 mil dólares de dos habitaciones. Para darle una idea, Vistacana, desde la playa, está más o menos, para darle una idea, un estimado. Si salimos, por ejemplo, a la nueva circulación, que es esta, y queremos ir a la playa, cruzamos derecho, estamos unos 7 kilómetros. Si tenemos que pasar por las calles y todo, estamos arriba de los 10 kilómetros, más o menos. Para que puedan ver, más o menos. Ok, entonces, eso es la distancia de Vistacana hacia el mar. Recordamos, estamos aquí. Toda esta área de aquí, es un área donde está la residencia de Pauro Punta Cana. Tenemos después aquí otros residenciales, brisas de Pauro Residenciales, brisas de Punta Cana. Son áreas donde se pueden encontrar vivienda un poco más económica. Para dar una idea, estamos con casas alrededor de 120 hasta 180 mil dólares, más o menos. Y esta carretera es la que lleva a Verón. Verón es la parte, digamos, no turística, donde vive, digamos, donde vivimos como el pueblo. De hecho, tenemos Pueblo Bávaro, que es una organización también de apartamento que se hicieron, donde se puede encontrar un poco más económico. Pero también ahí, de Pueblo Bávaro, estamos, para que tengan una idea, Pueblo Bávaro está aquí, ¿verdad? Entonces, sí, a mí me gusta siempre mostrar exactamente. Entonces, si estamos en Pueblo Bávaro y tenemos que ir hacia la playa, tenemos que hacer todo ese recorrido. O sea, estamos hablando que estamos a unos 13 kilómetros, más o menos, de la playa, ¿ok? Que en hora de tráfico intenso puede durar hasta 45 minutos. El residencial Pauro Punta Cana, que se encuentra aquí, tiene una gran ventaja, que es un área también de desarrollo, que se puede encontrar a un precio más económico. Tiene una ventaja que da doble acceso. Tiene un acceso hacia la autovía. Eso permite llegar un poco más rápido. Siempre manteniéndonos en esta área, es el downtown, recuerden donde estuvimos, tenemos la zona de Cabeza de Toro. La zona de Cabeza de Toro es donde está el Pearl Beach Club, el Hotel Catalonia. Es una zona también que está en fuerte desarrollo. De hecho, aquí, en esta zona donde está el Catalonia Caribe Golf Club, es donde se van a desarrollar varios proyectos que van a estar lanzados el mes que viene. Varios proyectos muy interesantes. También vamos a estar alrededor de los $280,000 dólares de una habitación, todo mueblado, hasta $300,000 dólares para penthouse y $260,000, $250,000 para dos habitaciones. Entonces, esa área hay que mantenerla, vigilar también. Si seguimos, si seguimos nuestro recorrido, recuerden, hemos visto downtown, Cabeza de Toro y Vista Cana. Si seguimos el recorrido, tenemos dos carreteras. Una que es la avenida Barceló, que es esta, y otra que es la autovía. Ambas llevan al famoso Cocotal. Cocotal es un complejo residencial de propiedad de Meliá, que es el hotel que está aquí enfrente. Cocotal tiene 6 kilómetros de perímetro y alrededor de todo el perímetro, como pueden ver, tenemos apartamentos, normalmente en el perímetro, duplex y villas al interno. Normalmente todos los apartamentos tienen una piscina condominial y la villa hay casas individuales, como pueden ver, casi todas también. Es un lugar muy seguro, extremadamente seguro. Hay 27 hoyos de golf. Aquí tenemos la entrada a la autovía y la entrada, la salida o entrada de la parte de Meliá. Esa es la casa club de Cocotal, donde podemos ver como amenidades. Tenemos aquí donde se prueba el golf, cancha de fútbol, cancha de pádel, gimnasio, crossfit abierto, piscina, donde todo el mundo puede acceder. La gran ventaja de Cocotal es que los propietarios pueden acceder a la playa del Hotel Media Caribe, que es por aquí. Entonces, es una gran ventaja porque puede tener acceso a la posera y todo. Estamos hablando de la casa club, estamos hablando que estamos a 1.5 kilómetros de la playa, en línea recta. O sea que es un lugar, Cocotal, seguramente, para mí estrella en tema de inversión, porque mantiene el precio debido a su ubicación. Entonces, no vamos a tener sorpresa en un futuro. Las áreas de desarrollo están localizadas en este lugar, donde tenemos Caracol, que se lanzó la semana pasada. Tenemos dos habitaciones a partir de 219 mil dólares, unos 100 metros cuadrados, todo vista al golf. Este proyecto ya se vendió completamente y faltó un año para entregarse. Este otro también. Ese es Golf Garden 2. Ese es el Arimar. Golf Garden 1 ya se ha entregado. Aquí se vendrá otro proyecto. Aquí tenemos Garden Suite, un proceso de construcción, arboleda. Y aquí tendremos al lado de las quintas otro proyecto más. O sea, esas son las áreas de desarrollo al momento que tenemos en Cocotal. Si seguimos la carretera, esta vez nos mudamos con la avenida Barceló, como pueden ver, es todo el área de los hoteles que yo les comenté. Llegamos a la zona de Los Corales y Cortecito. El famoso Cortecito. Eso es. Entonces, tenemos que seguir, en este caso, la avenida Alemania. Y llegamos a toda esta urbanización. Aquí donde tenemos Oceana, el proyecto de Noval, que se vendió todo, Coral Village 2, Coral Village 1. Yo, por ejemplo, ahora en este momento, como yo estoy en la oficina de RIMAX, me encuentro exactamente en este edificio aquí. Estoy bastante cerca del mar. Yo me encuentro al lado del residencial Playa Turquesa, que es este de aquí. Aquí podemos encontrar un residencial en 2007. No es nuevo, pero podemos encontrar Oceanfront, en Oceanview, a muy buen precio. Como también está en Samara, aquí tenemos, ahora mismo, por ejemplo, en venta, tenemos un Oceanfront localizado aquí mismo, en 630 mil dólares de tres habitaciones. Muy interesante, con playa privada. Los precios en el cortecito, que estamos más por aquí, variamos más o menos dos habitaciones, 161 mil 200 dólares por el proyecto Board. O podemos estar en Secret Garden aquí, los 200 mil dólares por dos habitaciones, 160 mil dólares de 156 de una habitación. Aquí tenemos Eden Tropical, más o menos, estamos a 151 mil dólares de una habitación, pero más grande, 80 metros cuadrados. Y aquí es donde tenemos Board, que se va a hacer, que está al lado justamente del proyecto Sausalito. ¿Qué distancia estamos de la playa? Les muestro. Estamos a unos 700 metros de la playa. Ahora, si quieren ir a una playa un poco más ancha, un poco más bonita, tenemos que hacer este ejercicio. Y estamos a 1.2 kilómetros de la playa. Hay que decir que toda esta área, todo es caminando. Aquí está el supermercado Chicolela. Tenemos toda la zona de la plaza comercial de Playa Turquesa, con todos los restaurantes famosos. Tenemos Citrus, después tenemos de este lado la bruja chupadora, tenemos Trebol, uno de los miembros del restaurante. O sea que es un área, digamos, que funciona ahora mismo con el tema vacacional. No hay ninguna sorpresa, funciona ya sola. Y le puede dar un retorno, digamos, que estamos hablando de dos habitaciones, de rentarse unos 80, 100 dólares en la noche, con un 50, 60% de ocupación al momento. Seguimos. En todo, espero no marearlo, en toda esta costa seguimos. Vamos a tener los delíos Star, Gran Bahía Príncipe y todo. Y después, aquí tenemos la zona de Canna Bay. Canna Bay es una zona también en desarrollo, donde se están lanzando varios proyectos. Esta de aquí. Los famosos Canna Rock o Canna Pearl de Noval son aquí. Y de hecho, aquí es donde se va a lanzar Riviera Bay también de Noval, por estos dos lados. Es el Hotel Harrock y es el Club de Playa. Entonces, si ustedes invierten en este lugar, tienen que pensar en dos cosas. Uno, la cancha de golf es una de las mejores de todo la que tenemos en la costa. Y después, por ejemplo, de los apartamentos, digamos, por ejemplo, esos nuevos que se están haciendo, vamos a estar a una distancia más o menos de 1.7, 1.6 kilómetros caminando hacia el Club de Playa. Y un Club de Playa que, de todas formas, como pueden ver, es este de aquí. No es que sea muy, muy grande y tiene que dar espacio a toda esta gente que va a estar por aquí. Aquí los precios estamos alrededor de unos 370 mil dólares de reventas, 350 mil dólares por dos habitaciones o proyectos estamos alrededor de los 300 mil dólares de dos habitaciones con los proyectos de Noval. Si seguimos, vamos a tener otra área de desarrollo, que es el área de Macao, donde se hizo el primer hotel Macao Dreams, muy bonito. Macao es considerada la playa más bonita de toda la costa, porque es una playa todavía, digamos, más virgen y con muchas olas. O sea, muchas veces no se puede también bañarse por la fuerza de la ola. Muy buena para la práctica del surf. Entonces, regresamos donde estábamos, aquí en el aeropuerto de Punta Cana. Si esta vez desde el aeropuerto nos vamos del otro lado, vamos a llegar a Capcana. Capcana es una realidad, esta de aquí, completamente diferente. Capcana es como si fuera una ciudad un poco más de lujo. Una ciudad donde, por ejemplo, cuando se entra no se permite tampoco motos. Es una ciudad donde tenemos la parte de toda la marina de Capcana, con barcos yate anclados. Toda la parte esa de la marina se llama Fishing Lodge, muy bonita, de noche. Y todo alrededor son todos los desarrollos que se están haciendo. Aquí son todos los proyectos que se están haciendo. Aquí tenemos el Marina Garden de Jesproin, tenemos el de Noval. Y de aquí a futuro se dará espacio a todo este lado. Entonces, todo se vendrá comunicado. Todo eso será marina y todo eso será área para nuevos desarrollos. La parte un poco más hacia afuera, que estamos más o menos a una distancia de, para que puedan ver, dos kilómetros, dos kilómetros de 300, que no es mucho, estamos en Las Canas. Las Canas es un área donde se puede encontrar apartamentos y casas a un precio un poco más económico que lo que se podría encontrar dentro de Capcana. Estamos hablando de dos habitaciones, 220 mil dólares, más o menos. Tenemos una buena constructora, se llama Civil MEC. Y casas, villas, por ejemplo, en esta zona se pueden encontrar unos 500 mil dólares, más o menos. Aquí donde tenemos el famoso colegio Capcana Little School, considerado uno de los mejores de todo el Caribe. Entonces, entrando dentro, bueno, Las Canas ya es parte de Capcana, de hecho, el propietario tiene el carnet y todo, pero hay dos garitas, digamos, entrando al lado de la segunda garita. Se entra en esta parte de Capcana, donde está la marina, y después tenemos varias zonas. Por ejemplo, tenemos la zona de los hoteles, aquí, donde está la playa Juanillo, la famosa playa Juanillo, donde tenemos el hotel Hyatt, Margarita Bill, el Sumptuary. Aquí tenemos el desarrollo de Wave Garden de Jess Point, un desarrollo grandísimo, con apartamentos súper amplios. Estamos alrededor de unos 300 mil dólares, 200, 300, 350 mil dólares de todas las habitaciones. Y aquí también estamos a una distancia, si queremos ir a la playa Juanillo, de 600 metros nada más. O sea, un proyecto también este muy interesante, se vendió muy bien, va a venir la segunda fase. Si nos mudamos un poco más hacia atrás, tenemos otra zona de interés, que es la zona de Las Iguanas, donde tenemos proyectos como Amfiteatro, Full Tropic y Azurren. Y aquí, donde tenemos también otro proyecto de Noval, que se está vendiendo bastante bien. Juanillo Hills se llama. ¿Qué distancia estamos de la playa? Bueno, de Las Iguanas, más o menos, si vamos con un carrito de golf, vamos a estar más o menos, uno, dos kilómetros de la playa, ¿ok? Dos kilómetros para llegar a la playa, con un carrito de golf se puede hacer tranquilamente. Siempre quedándonos en Capcana, la parte de atrás es la parte de los establos, muy famosa, una parte hermosa, hecha por todo lo que son los amantes de los caballos. Y después tenemos la, siguiendo, tenemos la parte más exclusiva, con unas vías increíbles. Aquí tenemos varias zonas de desarrollo. Podemos encontrar, por ejemplo, vías en la parte de Caletón, que es una parte de desarrollo, solo exclusiva para vías. Podemos encontrar vías entre 700 y 1 millón de dólares. Y si no, si queremos algo más exclusivo aún, estamos dispuestos a pasar el millón de dólares. Tenemos toda esta área de interés muy bonita, que es la parte del Punta Espada, cerca de Eden Rock. Toda esta parte es, de verdad, increíble. Que es donde también tenemos el hotel que se está haciendo, el hotel San Regis, el famoso San Regis. Y todo eso está alrededor de la cancha de golf, una cancha de golf donde todos los hoyos dan al mar. Es algo increíble, de verdad, muy, muy bonito. Es el hotel San Regis que les estaba hablando. Regresando a nuestro aeropuerto, porque es nuestro punto de comienzo. Ese es el aeropuerto. El aeropuerto está localizado al lado de Punta Cana Village. Punta Cana Village es un área donde podemos encontrar casas alrededor de 700, 1 millón de dólares. Y apartamentos de 200, 1 millón de dólares para arriba de dos habitaciones. ¿Qué distancia estamos de la playa? Aquí también, más o menos, tenemos un acceso a la playa, de la playa de Punta Cana Resort. Estamos a unos 3 kilómetros, 2.7 de la playa. Esta parte que ven aquí se llama Punta Cana Resort. Es una parte exclusiva del grupo Punta Cana también, donde vamos a encontrar, sobre todo, villas. Todo alrededor. Estamos vía mínimo 1 millón de dólares. Vía una parte muy exclusiva, muy residencial, muy bonita. También todo alrededor de la cancha de golf. Si yo, desde el aeropuerto de Punta Cana, quiero salir y tirar derecho con esta autovía, en 40 minutos estoy llegando, estoy cruzando todo lo que es la parte este, sur. Y llego a el famoso Valle Ibe. Valle Ibe, donde se agarra el barco para llegar a la isla Saona, que es esta, donde prácticamente todo el mundo va. Aquí en Valle Ibe tenemos también dos oficinas. Tenemos una parte de desarrollo muy importante, muy importante, por varias razones. Esta parte de aquí, el mar siempre está tranquilo. Siempre, siempre está tranquilo por debido al viento. El viento viene de la parte atlántica, entonces es el Caribe 100%. El pueblo de Valle Ibe, que está en fuerte desarrollo, es muy, muy interesante. Esta parte de aquí, podemos encontrar apartamentos a partir de 60 mil dólares de una habitación. O sea, estamos un poco más económicos. Es un pueblo muy bonito, muy seguro, donde se mezcla el extranjero con el local. Es un pueblo que nació como pesquero y después, por la expulsión de Saona, se desarrolló. Podemos encontrar ahora mismo residenciales muy interesantes a unos 600 y 700 metros de la playa. Y estamos a un precio muy, muy razonable, con un índice de ocupación al 80, 85%, que es el más alto ahora mismo. Aquí no tenemos muchos hoteles. Tenemos el Hilton, muy bonito. Y después, subiendo, tenemos la parte Dominicus, que queda cinco minutos. Aquí tenemos el Hotel Viva Dominicus. Tenemos el Iberostar. Y tenemos el Dreams también. Además de Cataluña. En esta área, es donde tenemos proyectos interesantes. Por ejemplo, tenemos la Deserradora, que está haciendo un excelente trabajo, desarrollando toda esta zona, donde tenemos hechos ya apartamentos. Pueden encontrar de una habitación 150 mil dólares. A partir de 150 mil dólares, en esta área, que es donde estamos haciendo Garden Breeze 2. Entonces, townhouses se vendieron todo. Esta zona ya se vendió toda, pero más o menos ese es lo que tenemos los precios. 150 mil de una habitación, 280 de dos habitaciones. Si seguimos, vamos a entrar, y de ahí termino, en la parte más exclusiva de Dominicus, que es la parte de Agua Esmeralda Beach Club. Esta parte es una parte que es un sueño. Aquí tenemos Deserrollo, ahora mismo. Eso es de aquí. Eso es de Agua Esmeralda. Ya está hecho. Esta parte ya está entregada. Con esta playa, que es divina. Club de playa privado. Y apartamentos de dos habitaciones. Estamos alrededor de 400, 430, 440 mil dólares. Revista al mar. De una habitación, estamos alrededor de 270. Pero hay que mantenerlo vigilado, porque aquí, en esta zona, se va a desarrollar un proyecto, siempre dentro, con acceso a la playa, con precios muy interesantes. Vamos a estar alrededor, por debajo de 200 mil dólares, con las primeras unidades. O sea que, seguramente, es un proyecto que hay que mantener vigilado, porque la playa, como les digo, es un auténtico sueño. Bueno, eso es todo. Espero que me hayan podido seguir. Y si quieren un Zoom privado conmigo, me escriben. Y con gusto, les hago una orientación privada. Obviamente, mucho material. No puedo compartir todo el proyecto en una sola vez. Pero, les quiero dar una orientación. Es el momento de la directa. Les quiero dar una orientación un poco de todo lo que tenemos. Así que, les mando un saludo. Ahí en la descripción encuentran mi contacto. Y espero verlo a la próxima, siempre en este canal. Si no se han suscrito, suscríbanse. Muchas gracias por atender. Gracias. 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 Gracias.